Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Ucrania, donde los sistemas de defensa aérea rusos S-400 fueron vistos a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. En el contexto de la escala en Donbass y una amenaza inmediata para Rusia, se supo que el ejército ruso había desplegado sistemas de defensa aérea de largo alcance a juzgar por el rayo del radar. Estamos hablando de los complejos S-400. Las imágenes de satélite presentadas el 13 de noviembre muestran la poderosa radiación electromagnética emitida por los radares de defensa aérea rusos. A juzgar por el área de donde emana la radiación electromagnética, los sistemas de defensa aérea se desplían aproximadamente en el área del asentamiento de Ternoboy, región de Borosner. En este caso, el rango de radiación es de unos 400 kilómetros. Al mismo tiempo, los expertos prestan atención a la direccionabilidad de la radiación electromagnética del radar. No es el territorio de Donbass o las áreas controladas por Kiev lo que está bajo el control, sino exclusivamente la zona fronteriza. Esto probablemente indica que Rusia tiene la intención de cubrir su frontera de posibles ataques del ejército ucraniano. Es notable el hecho de que el despliegue de los sistemas de defensa aérea tuvo lugar después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaran a usar repetidamente sus UAV de ataque Bayaktar TB2, tanto para ajustar los ataques en Donbass, como para lanzar ataques con drones. Se sabe que los complejos S-400 son capaces sin problemas de detectar drones de fabricación turca a distancias de varios cientos de kilómetros. Esto excluye la realización de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.